Muy buenos días, queridos estudiantes de grado cuarto. Bienvenidos a nuestra clase de matemáticas del día de hoy, en donde vamos a realizar actividades interactivas en nuestra plataforma NormaClip. Vamos a iniciar con el máximo común divisor. La actividad consiste en ubica el número que completa cada igualdad. Entonces, creemos que el máximo común divisor de 12, otro número y 24 es 6. ¿Cuál será ese número en el cual su máximo común divisor es 6? El máximo común divisor de 8 y 26, entonces, ¿cuál de ellos será? El máximo común divisor de 80 y 120. El máximo común divisor de 2, 5 y 7. El máximo común divisor de 11 y otro de estos números es 11. El máximo común divisor de 24 y 36, ¿cuál de estos aquí en la parte inferior será? El máximo común divisor entre 40 y 70, ¿cuál de ellos es? Entonces, debemos, recuerden, podemos acudir a las tablas de multiplicar o hacer la descomposición o hacer los conjuntos. En la segunda actividad, entonces, también es sobre el máximo común divisor. Dice, ¿el máximo común divisor de dos números primos diferentes es un número primo? Entonces, analizamos esta situación si es verdadera o falsa. Para hallar el máximo común divisor de dos números, solo se consideran los factores primos, entonces, solamente debo tener en cuenta los factores primos, ¿verdadero o falso? El máximo común divisor de dos números pares siempre es un número par, ¿es posible esto? ¿Verdadero o falso? El máximo común divisor entre 10 y 100 es 100, ¿verdadero o falso? Entonces, recuerden que podemos acudir a nuestros conocimientos ya previos o realizar la descomposición. Y nuestra tercera actividad dice, arrastra el máximo común divisor hasta el conjunto de números correspondientes. Entonces, aquí tenemos los números a los cuales le vamos a hallar el máximo común divisor. Algunos son dos, otros son tres. Y en la parte inferior encontramos la respuesta, el máximo común divisor de ese grupo de números. Podemos utilizar cualquiera de los dos métodos aprendidos y hallar la respuesta. Bueno, niños, entonces, estas son nuestras actividades para el día de hoy. Ingresamos a la plataforma NormaClick y resolvemos. Si quieres, durante la primera parte ves el video y en nuestro encuentro por Zoom resolveremos todos juntos la actividad. Y posteriormente, en nuestro libro vamos a resolver el punto 5 y 6 de la página 81 y los puntos 4, 5 y 6 de la página 83. Estas son nuestras actividades propuestas para el día de hoy. Los espero, no falten, y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga.